¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Una de las cosas nuevas que hay en la temporada 6 son los animales. Como ven aquí tenemos una gallina y nos ayuda a saltar mucho más alto. Pero en este video les vengo a enseñar algo muy importante y es que los jabalís y los lobos se pueden domar. Si tú domas alguno de estos dos va a ser tu compañero y te va a ayudar en la batalla. También hay maneras de hacer esto, entonces quiero enseñarles cómo hacer todo esto en este video. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer esto paso a paso. Perfecto, vamos a empezar con los jabalís. Como ven aquí hay un jabalí y si nosotros nos acercamos sin hacer nada de nada vamos a ver que nos va a estar atacando. Vamos a estar aquí y por ejemplo el jabalí no reacciona a la comida. Si nosotros le aventamos comida vamos a ver que no se va a tranquilizar. Podemos lanzar peces, le podemos lanzar carne, le podemos lanzar cualquier cosa y no se va a tranquilizar. Al contrario, va a seguir de agresivo. Nosotros nos acercamos y nos va a querer atacar. No podemos hacer nada contra él. Ahora, ¿cómo es que vamos a poder domar al jabalí? Muy sencillo, vamos a necesitar hacer una capa. Como ven, si estamos encima de la carne y le ponemos fabricación hay una capa de cazador. Nos va a consumir dos huesos y uno de carne. Si nosotros lo fabricamos vamos a ver que ahora ya nos podemos acercar al jabalí. Bueno, aquí está. Vamos a ocuparla. Una vez que lo usamos nos va a durar toda la partida. Así es, nos va a durar todo el tiempo que querramos dentro de la partida. Bueno, nos acerquemos y ya podemos domarlo. Simplemente hay que estar enfrente de él, tomar nuestro tiempo y domar. Cuando lo domamos, como ven, ya se pone feliz. Y ahora, cada vez que estemos en una pelea, él nos va a estar ayudando contra el enemigo. Es la manera en la que vamos a poder domar a los jabalís. Bastante sencillo. Por eso es como funciona la capa. Ahora, la capa de cazador, nada más nos la vamos a poder utilizar una vez y ya. Nada más va a ocupar un espacio en el inventario. Si nosotros nos la quitamos. A ver, ahí está. Como ya la tenemos puesta. De todas maneras funciona y ya. Podemos hacer que otro jugador la usa. Entonces, alguien de nuestro equipo hace una capa, la utiliza y se la quita. Y así se la van pasando entre los cuatro jugadores. Para que todos puedan domar jabalís. Eso solo se tendría que hacer una vez en la partida y listo. Con eso ya podemos domar a todos los jabalís que encontremos dentro de la partida. Bastante fácil. Ahora les voy a enseñar como hacerlo con los lobos. Como ven, aquí ya tenemos un lobo. Y lo que vamos a hacer es que los lobos nos van a estar atacando normalmente. Pero los lobos reaccionan a la comida. Si nosotros le lanzamos comida, vamos a ver que van a empezar a venir por ella. Y mientras están yendo por ella, es momento de domarlos. Nosotros simplemente lanzamos comida. Y antes de que se la coman, tenemos que estarlos domando. Serán muy rápidos porque aquí los demás lobos también se pueden comer la comida que tú les lanzas. Ya ven, como son mis aliados, ahora se están peleando contra el lobo. Entonces, a ver, tranquilos amigos, tranquilos amigos. A ver, vete por la comida. Amigos, no, no se peleen. Y el otro se lo come. Así es como nosotros vamos a poder estarlos domando. Como ven, ahora están peleando porque este no está domado por mí, pero los otros dos sí. Entonces, por eso es que tienen conflicto. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial de Fortnite? Para los que no sepan cómo conseguir la carne y los huesos. Bueno, simplemente cuando matamos a un animal, nos van a estar dando el recurso de los huesos. Ahí está, huesos animales. Y nos van a estar sacando carne. Con eso tendremos los materiales para hacer la capa. Y así es amigos, como es que se pueden domar los jabalís y también los lobos. Los jabalís necesitamos la capa para poderlos estar hipnotizando. Y a los lobos vamos a necesitar lanzarles un poco de carne para que vengan por ella y los podamos domar. Mientras tienen esa estelita azul, es el momento en el cual nosotros los podemos domar. Bueno, lanzamos esa estelita azul. Ahí es donde los tendremos que domar. Y mientras más vayas juntando, bueno, cuando te encuentres un enemigo en una pelea, les van a ser un montón y va a ser bastante fácil y bastante sencilla. Entonces, este es el cómo se pueden domesticar o domar a los jabalís y a los lobos. Si este video fue de tu ayuda, me ayudaría mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Eso me ayudaría bastante. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.